Haciendo pisuchis Ok, saben que yo nunca saludo Así que no se esperen que salude Ok, me quedé en base after base Esperen, ya desbloqué clubstep Ah, no, necesito 20 lol Ah, pues volvemos con base after base Que aquí tampoco me acuerdo en dónde estaban las monedas Ah, ya me acordé de una Creo, creo que era en este Si, era en este Era aquí Ya me acordé de otra también Si, era acá Era ahí Espero no me voy a morir Ok 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 bien pero eso fue fácil muy fácil de hecho siguiente nivel cantlet go que este nivel me gusta y que tampoco me acuerdo de las monedas de una y a recorde creo muy pero era bastante difícil de conseguir creo por acá si no me equivoco era acá no voy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora como siempre Pauseo hasta completarlo en practice mode Bien Ok volví Este estuvo muy fácil Ok Jumper Recuerdo que este nivel me costó La primera vez que lo jugué Y canción de Sunspike Ay la moneda La moneda de No la primera moneda de este nivel Es horrible Es difícil Está acá Pues supongo que ya muchos sabrán Pero bueno Aquí en esta parte está A ver Bien la agarré de una Ahora espero pasarme el nivel de una Lo bueno es que si ya lo jugué Ok Esta parte es fácil Yo me acuerdo Que la moneda estaba Acá abajo Casi muero Ok Ahora viene lo difícil Lo que a mi me cuesta Esto me cuesta Esto me cuesta Lo pase Vamos de una De una Bien Me lo pase De una Uy dios Estoy nervioso We want to see Unlocking new UFO UFO Ok Ahora Como siempre Pauseo hasta pasarlo En practice mode Me lo pase de una En practice mode Y en normal mode Muy bien O sea En jumper Dos intentos Maldito semicorno Sigue time machine I want to take the time machine Este nivel Bueno Solo el final Cuesta Pero en general El nivel es fácil Muy bien Uy La segunda moneda De este nivel Es un poco difícil Esta música La puse yo Alguna Iguana Mío Pero no me acuerdo Ahí esta La moneda Mori Vamos Vamos Ay Ay dios No te la puedo creer O sea Me estrellé Con la espina De la derecha Izquierda Con la espina De la izquierda O sea O sea Ni siquiera Saltaste Y te estrellaste Nomás Si No Salté Y me estrellé Con la espina De la izquierda Uy dios A ver Monedita Please Bien Ya agarré la moneda Un montón de veces No se me está haciendo De nada Difícil Pero me estoy muriendo Otra vez Me muero en la mini espina Lo que lo salva De que No me enoje Yo me trira Esto es que Las músicas Son buenísimas Que te la pierdas Moni Exacto Es como que Me he dado cuenta Que en los Aiguanas Eh En los Aiguanas fáciles En los que Pierdo el tiempo Eh Me enojo Pero Pero depende También de la canción De la música Que tengas Si me enojo Mucho o no De los Aiguanas difíciles Si tienen buena música Tampoco me enojo Y etc Y ya lo completé El nivel Muy bien We need Seed Unlocking new icon Ya tengo un montón De monedas Si creo que ya desbloqueé Clubstep Si ya lo desbloqueé Bueno Pausa hasta completar El practice mode Y me morí Me morí Al final Muy bien Tik Tok Unlocking new color Muy bien A ver Voy a ver Si tengo algún icono Un icono bonito Y no quiero Llamarme player Quiero llamarme king Muy bien ¿Qué llamas player? Tony original Disly A ver Vamos a ponernos Es algún foco ¿Quién se llama jugador? Ah Se llama jugador Esa vida Azul Así me gusta Así Es como si dirigieras a alguien Hola Me llamo jugador Así Muy bien Hola Me llamo jugador Ahora Sigue Sigue el nivel Es uno de los niveles Que más me costó La primera vez Y el que tiene Una de las monedas Más difíciles Que yo por alguna razón Agarré de una Y los que sepan De geometridas Saben de que estoy hablando La última moneda Es horrible Pero la agarré No sé como la agarré de una Y muy bien Ya empezamos Ya empezamos bien